Bueno, de lo que quería platicar también del señor ese, con todo respeto, y una vez lo voy a mencionar, a Plancarte, que subió un video diciendo que yo jalo 40 gente nomás, y que yo no canto mejor que él, y que no sé qué, y que yo soy viral, pero que no tengo talento. Bueno, yo se los digo con respeto, yo no me considero que canto súper chido, pero la verdad, a mí me queda todavía mejor voz que él, yo pues estoy más joven que él, la verdad, y yo no ando tomando de borracho como él todos los días ahí en los escenarios, que no respeta a su persona, ni respeta al público, porque se sube a cantarles todo borracho, y siempre con su botella, y a la mera hora cantar, pues se pasan problemillas ahí, y yo digo esto, porque pues él siempre me está, tiri, 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 y yo tengo un video, donde yo se los voy a subir en estos días, donde hablé con Doña Esperanza, la que trabaja con él, en la empresa.